Hola que tal mi raza, el día de hoy nos dirigimos aquí a la ciudad de Tampico y fuimos en busca de un mercado sobre ruedas ahí se ubica un señor que vende estas monedas y encontramos esta moneda del año 1978 el año en que nació su servidor esa es una moneda de 20 centavos, es una moneda muy bonita por ahí tiene el volcán Popocatépetl esta está un poco maltratada por el uso, también son de cobre, se oxidan muy fácilmente y esta moneda por ahí también la encontramos les estamos haciendo este video porque si hay una moneda de estas muy valiosa pero es una moneda que es muy escasa y tal vez ya no hay aquí en México que si está muy bien pagada que es como estas pero esta desafortunadamente no tiene valor pero también hay muchos medios de comunicación que se dedican a hacerle mucha propaganda a estas monedas muchas veces la raza piensa que tiene una fortuna con estas monedas y déjame decirte que no es así mi raza estas monedas de 20 centavos como podemos observar aquí en el escudo nacional ya tiene por ahí como óxido pues no la queremos limpiar para mostrárselas a todos ustedes por ahí su canto es liso como podemos observar por ahí tiene su denominación de 20 centavos está como un sol está el volcán Popocatepe le están unas pirámides y 20 centavos 1973 esta es 73 mi raza estas monedas también ya no están en México en circulación son muy bonitas cuando están nuevas se ven muy bonitas un acabado muy bonito son monedas muy buenas pero no tienen valor pero sin embargo por ahí en muchas plataformas de internet como Mercado Libre o también por ahí otras plataformas de comercio electrónico estas monedas la ponen con precios muy elevados no es así mi raza es totalmente falso estas monedas por ahí no alcanzan mucho valor hay monedas que ya no tienen valor nosotros estamos coleccionando estas monedas porque el reto principal de nosotros es hacer un álbum o hacer una colección de monedas de todo el mundo por ahí fuimos a buscar monedas de otros países yo estas no las estoy comprando ni las vendo simplemente la adquirimos para hacerles a ustedes el video y llevarles toda la información por si tienes monedas como esta ya no crean más en esos comerciales que salen por ahí en internet esta moneda por ahí ya está un poco maltratada la conseguimos es más nos salió como en 2 pesos 3 pesos el señor ese es el valor que alcanzan nosotros las compramos para hacerles este video y llevarles a ustedes toda la información pero déjame decirte que nosotros estamos buscando monedas que sean de otro país por ahí ya tenemos varias que tenemos para la colección la vamos a armar próximamente y quisimos llevarles a ustedes toda la información de estas hermosas monedas que si son muy bonitas son monedas que tuvieron en circulación en aquellos años pero ya ahorita ya no sirven ya no tienen valor son cobre pero si puedes conservarlas ya que al pasar de los tiempos las monedas se pierden por ahí ya no las puedes encontrar tal vez por ahí pueda salir un despistado que te pueda dar mucho dinero por ellas pero ahorita mi raza ya no tienen valor por ahí salen muchas monedas también chinas tengan mucho cuidado son monedas como estas que las venden no sé en 200 300 pesos a veces en 50 pesos depende como te dejes te las venden ahí en esas plataformas de internet pero son monedas chinas monedas falsas estas por aquí las adquirimos nosotros como les digo en un mercado sobre ruedas ese mercado se encuentra en unas vías por aquí en Tampico se llama el mercado germinal es un mercado sobre ruedas por ahí para la gente de Tampico que quiera ir a comprar monedas por ahí se encuentra un señor y vende todas estas hermosas monedas vende monedas de otros países pero las que tenían por ahí ya las tenemos aquí nosotros ya no las compramos y solo compramos estas para hacerles este video y llevarles a ustedes toda la información con respecto a estas hermosas monedas si mi raza esas monedas ya no tienen valor ya no te dejes engañar ya no caigas más por ahí en fraudes si te quieren vender una como esta lo único que tienes que hacer es checarla muy bien si te gusta pues ofrecer unos 10 15 pesos dependiendo la moneda pero no cuestan más en las casas que se dedican a comprar monedas aquí en Tampico hay dos casas una que se llama Metales el Indio que se encuentra por ahí en la avenida Hidalgo en una plaza comercial que se llama Plaza Cristal también hay una en el centro de Tampico que se llama Monedas Moncayo que es de 1990 se dedican a la compra y venta de monedas fuimos a preguntar por varias monedas que tenemos aquí como las podemos observar ahí tenemos varias pero esas ya no tienen valor no nos las estaban comprando mi raza solo nos las compraban algunas por kilo las de acero inoxidable esas ya no las compran ni por kilo así que no te no pierdas más el tiempo buscando esas monedas por ahí en este canal subimos unos videos de monedas de plata que si están valoradas en un precio más o menos no tan caros porque esas casas se dedican a la compra y venta de monedas pero ellos se dedican a revender no le dan la historia no tienen nada eso nomás suben o compran esas monedas para revenderlas te las compran en un precio barato ellos les ganan 150 pesos ya para ellos ganancia pero no te dejes engañar mi raza esta moneda de aquí de 20 centavos no tiene ningún valor mi raza no caigas más en engaños por ahí si las puedes conservar son muy bonitas puedes tenerlas de recuerdo por ahí te puedes hacer un bonito llavero no te recomiendo porque ya le pierde lo bonito ya pierde el encanto ya no tiene caso que por ahí la tengas entonces esta ya no tiene valor mi raza no caigas por ahí más en fraudes no te dejes engañar y ánimo con todas tus monedas puedes encontrar por ahí una que alivie un poco la situación económica en estos momentos y puedas obtener mucho dinero por ellas en México hay muchas pero esta desafortunadamente ya no tiene valor mi raza